Buenas noches señoras, bienvenidos a nuestra casa, en la casa de AMA, Sociedad de Mecánicos y Afinos. Hace un tiempo ya convertido, como lo dice la leyenda ahí, en un centro de formación profesional. En cada año le vamos a agregar más cursos, más capacitación. Este año vamos a iniciar el ciclo con un curso de soldadura base. Eso es para que todos aquellos que tengan algún conocimiento o no, puedan adiestrarse en este tipo de soldadura, ya sea eléctrica o latina. ¿Es así, profesor? Ah, sí, es correcto. Así que eso lo hacemos en conjunto con el municipio, y tiene una duración de 60 horas, dado los días martes y viernes, de 20 a 22. Eso van a ser los días, puede haber alguna alternancia por ahí, de acuerdo al capacitador, como es el tiempo disponible. Por esto quiero que estén claros, que también lo hacen en forma gratuita, gracias a la participación exclusiva de la municipalidad. Y quién va a dar este curso, es el señor técnico, señor Omar Fontes, que es el capacitador en esta oportunidad para iniciar este curso tan importante, que es una salida laboral también para muchos. Está muy bueno soldar hoy, es un requerimiento muy importante en algunas empresas. Así que, me lo dejo a ustedes otro, Omar, y expliquen los capítulos. Yo doy el pase. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches también para quienes van a participar como alumnos. Como bien decía Juan, esta es una muestra más del permanente apoyo que brindamos desde el municipio a las distintas instituciones, y en este caso a la Asociación de Mecánicos de Afines, con una capacitación en oficios, como bien se decía, el primer curso del año que está destinado a la soldadura base, como bien decía, para aquellos que tienen muy poco conocimiento, o nulo prácticamente, y que pueda llegar a convertirse con el correr del tiempo en una salida laboral, como siempre decimos, si la saben aprovechar. Esto puede llegar a ser un aporte más a las distintas actividades que pueden llevar a cabo ustedes. Por eso es la importancia que le pedimos que lo tomen como tal, porque es un esfuerzo importante que hacemos desde el municipio. En una época y un contexto bastante complicado, poder tener este tipo de capacitaciones, que sean de carácter libre y gratuito, habla a la clara de la importancia que le damos nosotros en el gobierno, porque todo esto tiene un costo, un costo en materiales, un costo en el formador, un costo también en todo lo que es la estructura de iglesia, y eso es algo que sale desde el aporte del municipio, pero en realidad es el aporte de todos los sancardinos, que nosotros decidimos destinarlos a distintas actividades, distintas acciones, bueno, esta es una de ellas. Así que agradecer porque hemos tenido una reproducción excelente. Al poco día de haber iniciado la instrucción, Fernanda nos avisó que ya se habían finalizado los cupos. Eso también es algo que tenemos que destacar, buscamos que sean grupos limitados para que verdaderamente el curso tenga importancia y que a ustedes les sirva, porque la parte teórica se puede dar a 50, 60 personas, pero lo importante es que la teoría la puedan llevar a la práctica, y si son muchos, tal vez no pueden trabajar de la manera que el capacitador quiere y dispone. Así que también está la posibilidad de que si esto va bien y terminamos bien en tiempo y forma, poder tal vez hacer una segunda etapa dentro de esta formación base, y bueno, ver la chance si se puede generar algún otro curso, como lo veníamos haciendo, que esas son cuestiones que después definiremos con ellos mismos, de continuar de los distintos cursos que se venían haciendo. Así que agradecer a ustedes, agradecer también a los medios de comunicación que están siempre presentes, y son los que permiten que la comunidad se entere de estas acciones que llevamos adelante, así que aprovechenlo, que creemos que va a ser muy importante, y bueno, una vez más agradecer a la Asociación de Mecánicos, a Juan, a Marcelo, a César, a Diego, a Fernanda, todos los que conforman esta institución importante que tenemos en nuestra ciudad, porque cada vez que lo solicitamos o podemos llevar adelante estos puntos, siempre nos dan la derecha, así que también agradecer a ustedes, y bueno, obviamente agradecer a Omar que va a ser quien va a llevar adelante el curso.